Bienvenido al siguiente vídeo de mi videoblog Evolución Personal. La temática es el rechazo a lo extraño y esta es la frase en la que me he inspirado, que es de una canción de Pablo López y Juanes, que dice No me preguntes para qué he venido. Mejor pregúntate cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo, de un extraño. Esta canción nos hace reflexionar sobre un sentimiento que hay en muchos países cuando llegan flujos migratorios. Por parte de los ciudadanos hay miedo a lo desconocido, miedo a lo extraño. ¿De dónde viene ese miedo? La gente cuando tiene sus hijos pequeños y los ve vulnerables siempre les dice que tengan cuidado con lo ajeno, con lo desconocido. Es peligroso y tienen razón. Un niño no tiene capacidad para discernir y entonces está bien que lo protejan. Esa idea se nos queda a nosotros en la cabeza y cuando somos mayores nos pasa igual. Pensamos que todo lo que no es nuestro hay que sospechar. Puede ser malo y mucha gente lo lleva al extremo. Directamente piensa que es malo todo lo que es ajeno. Ese pensamiento nos lleva a cerrarnos. Si todo fuera malo alrededor nuestro y todo es bueno dentro de nosotros, no tenía sentido. Mi familia es buena y todas las demás del vecindario no. Sin embargo la vecina pensaba todo lo contrario. Esa relatividad entre lo bueno y lo malo simplemente por la pertenencia a lo nuestro o no, no tiene ningún sentido. Si lo pensamos un poco se cae la teoría. Este mecanismo de protección del que hablo es un mecanismo que es útil, es necesario y lo malo lo necesitamos para no ser avasallados continuamente. Pero hay que saber utilizarlo a todo un nivel adecuado porque si nos pasamos lo que hacemos es cerrarnos. Entramos en contradicción con nuestra esencia que es relacionarnos los unos con los otros. Siempre que estés feliz, alegre, contento, divirtiéndote, lo que vas a hacer es abrirte al mundo y lo que vas a hacer es crecer, evolucionar personalmente. Si es tu objetivo, ya sabes lo que tienes que hacer. Por supuesto no puedes confiar siempre en todo, hay que tener un poquito de mesura. Ya sabes. A la hora de comunicarte con las personas, si lo que vas a hacer es con la predisposición de que van a sospechar de ellos o ellos van a sospechar de ti, ambos vayan a levantar barreras porque eso se nota al hablarnos con otros y entonces no va a haber comunicación, no tiene ningún sentido lo que estás haciendo. Ahora que entendemos un poquito más ese miedo extraño a lo ajeno que venimos acarreando de pequeños, podemos andar un poco más en el tema de la migración. Efectivamente, nos da un poco de pavor, sospechamos de la gente que viene de otro país a España, aunque nosotros en su lugar haremos exactamente lo mismo. Yo por mis hijos o por mi calidad de vida soy capaz de irme de un país a otro en el que creo que vivir mejor. Si todos lo haríamos ¿por qué no somos capaces de entender y empatizar con esas personas que lo hacen? Pues por ese miedo que tenemos a lo ajeno. Por otro lado tampoco tenemos que agobiarnos, porque personalmente no podemos hacer mucho más. Tenemos unos recursos limitados como trabajador, no puedo mantener a dos familias de refugiados, sin embargo ya la sociedad ya está organizada de manera que hay instituciones y organizaciones que se encargan de esas cosas, por lo tanto no hay que agobiarse. Simplemente lo que hay que hacer es respetarlos y dejarlos vivir. Si este tema nos afecta personalmente y queremos hacer algo, siempre hay cosas que se pueden hacer. Siempre te puedes meter en una ONG, puedes participar de organizaciones, puedes concienciar a la gente o por otro lado simplemente con no discriminarlos, no tener prejuicios hacia ellos, no participar en conversaciones en las que se trata de forma despectiva o simplemente educando a tu hijo en una sociedad de integración, ya estás haciendo algo, algo que es muy importante a nivel personal, a nivel local. Así que no te agobies y si puedes participar, participa, y si no simplemente no participes negativamente. El otro día iba pasando por el parque y vi algo que me hizo reflexionar y tener una anécdota para contar. Iba a un grupo de unas 10 jóvenes de origen musulmán, de las que 7 llevaban velo y 3 no. Esta misma situación puede ser vista desde dos perspectivas diferentes. La primera, en la que tú lo que estás viendo en ese grupo de personas son 7 chicas, en las que estás viendo la opresión religiosa por parte de su religión, en las que no les deja libertad para llevar el pelo de una manera o de otra y en las que piensas que están invadiendo tu país gente ajena con la que no estás de acuerdo y con la que no entiendes su religión. La segunda visión que puedes tener es que desde ese mismo contexto, de las 10, 3 no llevan el velo y son de la misma edad. La razón es que ya han decidido evolucionar un poco, integrarse más en la sociedad del país en el que vive. Eso da una visión de cómo poco a poco se van integrando. Lo que no puede hacer es que de repente lleguen a un país y le cambien toda su cultura y toda su religión. Hay que intentar que el cambio sea paulatino y gradual para que no sea un choque, porque aunque sean ellos los que han venido, también siguen teniendo sus derechos humanos, que son atender a sus raíces y tener su creencia religiosa. Evidentemente hay casos muy extremos. Si nos fijamos por ejemplo en la prenda del burka, esa prenda integral en la que solo se ven los ojos, es un caso que puede llegar incluso a rozar la ilegalidad. Una cosa es ser flexible y otra cosa es ser descuidado. Evidentemente hay unos límites. Pues a un nivel racional siempre se puede hacer una concesión, siempre se puede buscar un equilibrio. Hay mucha gente en pueblos de España, país, donde hay muchas personas que viven todavía con esas creencias religiosas, en este caso católicas, y sin embargo aquí no se dice nada porque nuestro país de origen es español. Por lo tanto, no es una cuestión de que sientas la opresión de la religión sobre esas personas, sino cuestión del miedo a lo ajeno y a lo desconocido. Por eso hay que pensar un poquito, ver la relatividad, saber por qué pensamos con las cosas que pensamos e intentar usar la lógica. Cuando estoy en conversaciones y se habla de este tema, hay una idea que se me viene a la cabeza muy a menudo. Siempre que ha habido grandes dictaduras, de izquierda, de derecha o del color que sean, hay un factor común en todas ellas y es la opresión y la eliminación de símbolos culturales y religiosos de las entas que están siendo oprimidas. ¿Por qué? Es una señal de dominación, de miedo a lo desconocido y una manera de ponerse por encima. Por tanto, yo no estoy de acuerdo. Por supuesto, si estamos en una época de globalización en la que muchas personas vienen de fuera, entiendo que esas personas tienen que adaptarse mínimamente a la legalidad del país al que llega. Pero una cosa es la legalidad y otra cosa es que metamos nuestros valores y nuestras visiones de cómo entienden de ser las cosas. Cuando ya no hablamos de un tema legal, sino simplemente de comportamiento o moral. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y cuando vemos a esas personas, analizarlas o tratarlas de manera parcial. Aunque no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, lo que están diciendo siempre y cuando sea dentro de un respeto legal. Ya para finalizar, quiero dar una pincelada a una idea. Estamos en un mundo globalizado. Va a haber migraciones toda la historia del ser humano como las ha habido siempre. Somos seres más racionales, o al menos eso parece, de lo que éramos hace 3.000 años o 2.000 años cuando había tantísimas guerras por una razón niña. Por lo tanto, debemos aceptar que va a haber gente que va a venir de otros países y tenemos que aceptar que nosotros mismos nos hemos ido, nos estamos yendo y nos iremos a otros países a buscar mejor calidad de vida. Por tanto, hay que abrir un poco la mente. Hay que intentar ver las fronteras simplemente como puntitos en un mapa y no cerrarnos tanto a ellas. ¿De acuerdo? Buscar la integración y dejar un poquito la dominación para gente del pasado. ¿De acuerdo? Muchas gracias por ver mi vídeo. Un beso muy fuerte. ¡Sed felices! ¿De una canción? De Pedro... De Pedro... Ese es muy conocido. Es bastante muy conocido. ¿Qué dice la canción? No me gusta. Hazla con el cartel a la mano, ven. Pues dicen. ¿Quién dicen? No dicen. No dicen. Es una... Es una que... Es una que... Al menos lo quieren evolucionar personalmente. Evolucionar. Es un nuevo idioma, ¿no lo vas a decir? Es bufía, ¿eh? Ser un personaje... Persona... No sé que no es un personaje. Mayoritario. O grande. O grande. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué pensamos? ¿Qué estás metiendo? ¿Estás metiendo en un jaleo? ¡Vaya jardines! En lo que estás metiendo. Barreras de protección. El otro día me pasó una anécdota muy graciosa. Graciosa tampoco es la palabra. Y una anécdota muy divertida. Que tampoco es divertida, pero bueno. Pero en un... Te has quedado bloqueado. ¿Qué? ¿A qué? A ver si me acaba la batería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!